¡Soy de adelante, comienza! ¿Crees que recursos como el agua y la energía eléctrica son indispensables hoy en día? Así es. Y es que gracias a ellos, los seres humanos podemos hacer gran parte de nuestras actividades cotidianas. Pero, ¿los utilizamos de manera eficiente? No, ¿verdad? Ten en cuenta que con pequeñas acciones podemos ahorrar estos recursos y optimizar su uso. Pero para eso, no tienes que dejar de hacer lo que más te gusta. Solo debes hacer uso responsable de ellos. Asegúrate de poner siempre un balde bajo la ducha mientras se calienta el agua. Así recuperarás hasta 20 litros, que puedes usar más adelante y de diversas formas en tu hogar. Solo detente y mira cómo usas el agua y la energía eléctrica. Recuerda que con acciones sencillas puedes disminuir tu consumo y mejorar tu economía. Si quieres usar, siempre adelante con casa. ¡Vale a ti! ¡Vale a ti!